El acondicionamiento del parque ha consistido en una ampliación muy amplia de ello. Ya lo habíamos en las piscinas, hemos ganado mucho espacio en la zona del parque, hemos ganado en la zona de la piscina y sobre todo nos quedaba aquí un gran mural que se decidió desde el equipo de gobierno que lo más apropia era hacer un graffiti, una empresa especializada para disfrute y sobre todo para animación del parque y de las personas que pudieran pasar y para hacerlo más alegre en dicho espacio. Somos grafiteros, somos una empresa graffiti a nivel de toda España y hemos venido aquí por un encargo del ayuntamiento para hacer un parque infantil y poder, digamos, acercar a los niños nuestro trabajo, la ilusión de los colores, del diseño. Yo creo que han querido plasmar una imagen infantil, una imagen del espacio, una imagen del propio municipio, las diferentes cosas que se pueden encontrar, observar desde el cartel de Chiprana hasta incluso uno que está pescando con la invitación a un siluro. Estamos viendo aquella zona que está más enfocada a lo que es el pantano y con una observación de las aves que pueden encontrarse también en las propias aladas. Encontramos a niños jugando, pasárselo bien, disfrutando. Entonces, bueno, se ha quedado con jugar y hacer del parque una ampliación con este grafitero, con una gran zona en el centro, que es un rocodromo que se va a instalar, que entendemos que también va a ser una actuación muy importante y que los niños van a disfrutar de ella. El trabajo ha consistido, es un, digamos, un rocodromo infantil. Lo hemos hecho en varias capas para que pueda durar lo máximo posible. Primero hemos hecho toda la parte de fondo y luego, sobre el diseño de fondo, hemos sido incluidos las distintas figuras para hacer la composición. Llevamos, con hoy serían siete días. Eso sí, por el calor un poco de la zona hemos tenido que trabajar también por la noche con una serie de focos y aprovechando un poco el fresquito para poder ir sacando adelante metros cuadrados. Y sobre todo, además, más que el orgullo del trabajo bien hecho, es saber que los niños de la localidad van a disfrutar y van a estar jugando con nuestro trabajo, con nuestros diseños. Es un orgullo, digamos, a largo plazo. Ya salió en la plataforma, hay licitación de varias empresas, tienen cuatro semanas para poder acometer lo que es la actuación y ahora esperamos resolver, porque tenían que subsanar unos defectos, pues todos esperamos y deseamos que finales del mes de agosto o primeros de septiembre se pueda contemplar el parque ya completo. Bueno, la verdad es que se inició el año pasado, ya una reforma bastante amplia y ambiciosa, que era el cambio totalmente de césped y ampliación de lo que era la zona también para sol y de césped. Debido a la pandemia, pues que todos sabemos, el año pasado se decidió al final no abrir las piscinas, en este año, en las condiciones que se está, pues se ha podido abrir la apertura, con lo cual la gente lo está agradeciendo y al final pueden disfrutar de un espacio más amplio, un espacio en el cual se han puesto, como vemos aquí detrás, unas sombrillas para que la gente pueda estar más separada, incluso zonas de sombra y los vasos habilitados para ello, tanto el grande como el jacuzzi que has hecho en su día, como la piscina de pequeños. Bueno, una reforma que era necesaria, una reforma para seguir mejorando los servicios a los ciudadanos y a los chipranescos y en el cual todos ellos pueden disfrutar en esta época festival de verano.